Luz dentro nuestro, relacionarnos con ella y mantenernos invocando a la divinidad. Es así como hablan estos himnos, este himno. Y el último himno relativo a este capítulo, voy a terminar en 15 o 20 minutos, está también relacionado con este, por eso quiero terminar esta dimensión. Dice, El significado en inglés, dejando esto en sánscrito, es que por pronunciar Oh Vishnu, por la invocación de Vishnu, donde quiera que lo invoquemos, el nombre de Dios es llamado un Vajatkara, es decir, una invocación del nombre de Dios. Cuando invocamos a Vishnu, que Vishnu resida en nosotros. No es que no reside, que no reside, pero nuestro reconocimiento es importante. que Vishnu resida en nosotros. Por esta pronunciación, que Indra y Vishnu entran dentro de nuestros actos de buena voluntad. Cuando hacemos actos de buena voluntad, pueden ir bien, pueden no ir bien, ¿no es así? Pero, si constantemente estamos en conexión con Vishnu, cuando invocamos a Vishnu, Indra está allí también. Entran en nuestros actos y llevan a cabo nuestros actos, porque los hemos invocado, ellos suplementan o ayudan a nuestro trabajo, complementan nuestro trabajo y se aseguran de que nuestro trabajo se complete, nuestro trabajo de buena voluntad sea completo. Entonces, por esta pronunciación, que Indra y Vishnu entran en nuestros actos de buena voluntad y nos den los frutos de yagña. Cuando hacemos actos de buena voluntad, recibimos una recompensa, recompensados por las personas y por la naturaleza. Estemos seguros de que es dado para nosotros por virtud de nuestros actos de buena voluntad y debemos hacer buen uso de esto. Después, nosotros te adoramos con buenas palabras que responderán a nuestro llamado. Que seamos siempre protegidos en la actividad de buena voluntad. La protección viene solamente cuando estamos en actividad de buena voluntad. Podemos invocar, pero si invocamos solo para nosotros mismos, ese no es el tema de la veneración. Mayormente, la forma de comprender las cosas es que uno adora a Dios para uno mismo. Esto es una actitud egoísta. No se nos dice que veneremos por el propósito de reforzar la voluntad, el orden y la actividad de Dios en nosotros. la triple actividad de conocimiento, voluntad de actividad, se refuerzan cuando hacemos el acto de adoración. Así que adorar, venerar, no es para nosotros mismos, sino que es llevar a cabo actos de buena voluntad de forma mucho más efectiva. Por actos así efectivos, de buena voluntad, somos beneficiados y obtenemos la expansión de nuestra conciencia y el esplendor de la vida. Pero si buscamos para nosotros mismos a través de la veneración, todo tiende a ser silencioso. Todo tiende a ser silencioso. Cuando estamos para otros la divinidad está con nosotros. Cuando estamos allí para nosotros mismos lo divino no aparece. Está con nosotros pero está como durmiendo. Duerme en nosotros cuando solamente nos amamos a nosotros mismos y amamos nuestra invocación hacia lo divino. La mala comprensión de la veneración prevé en todas las religiones en todo el mundo. Consecuentemente la veneración se transformó en un aspecto de mendicidad porque somos como mendigos. Siempre estamos mendigando por las cosas pero la adoración no es de acuerdo a los Vedas para esto. La adoración es para hacernos un instrumento efectivo en las manos de Dios. de manera tal que podamos hacer mejor las cosas ayudemos mejor y podamos ayudar más y más y crezcamos más y más en nuestra voluntad y más y más en nuestro conocimiento. Todo se da cuando nos orientamos hacia otros porque Vishnu mismo se orienta para todo el universo. es para todo el universo. Así que aquellos de nosotros que se unen a él en esta actividad de trabajar para el beneficio de los otros la cooperación de la divinidad es tangible. pero si uno trabaja para sí mismo para su propia publicidad por su propio agrandamiento o cuando esa veneración continúa alimentando el orgullo en nosotros es como un pozo caemos como en un pozo es así que Shambhara de quien hablé a la mañana nos somete a la ilusión. Cuanto más invocamos la presencia de la divinidad en nosotros más y más debemos ser un instrumento de la divinidad para todo lo que nos rodea. Esa es la forma eso es lo que se llama el servicio que nos conduce al sacrificio. En el proceso nos olvidamos de nosotros mismos en nuestro ayudar a otros no nos importa tanto lo que nos sucede a nosotros es más importante ayudar a los otros que ayudarnos a nosotros mismos pero en casi todas las religiones los actos de veneración son para obtener algo para nosotros mismos esto debe ser revertido sino la adoración no ha servido su propósito así que por pronunciar a Vishnu que Vishnu resida en nosotros que Vishnu resida en nosotros eso es lo que se llama el ungido el ungido el que está poseído por Dios Jesús se consideró un ungido muchas obras de buena voluntad sucedieron a través de él cuando él era lavado él decía solo una cosa no soy yo es mi padre en el cielo él quería que quiso ayudarte y yo soy un instrumento en sus manos él trata de glorificarme pero toda la gloria debe ir a él la gloria es para Dios la gloria no es para nosotros esto debemos saberlo es por eso que cuando Jesús tocó los ojos del ciego él obtuvo nuevamente la visión entonces el ciego teniendo vista le dijo tú eres Dios y Jesús dijo yo no soy Dios yo soy el hijo de Dios Dios está allí y en todo lo que nos rodea y él funciona a través mío y te devolvió tus ojos y él trata de glorificarme a través de esto así que la belleza de la debilidad es que trata de glorificar a sus trabajadores pero cuando nosotros no somos glorificados debemos transmitir inmediatamente esa gloria a Dios y no debemos creernos que es para nosotros no debemos poner eso en nuestra propia cuenta cuando Shirdi Saibaba tocaba a los leprosos se curaban instantáneamente entonces el leproso le dijo tú eres verdaderamente divino una persona divina porque debido a tu toque me he curado completamente en cuestión de una noche y entonces Shirdi Saibaba dijo yo soy un instrumento en las manos de Dios yo no soy Dios soy un instrumento en las manos de Dios yo no soy Dios por lo tanto ser un instrumento de Dios es importante porque nos brinda el necesario esplendor y experiencia y también nos da la necesaria expansión de conciencia es por eso que así el himno final de este capítulo de estos Shuktams dice que Vishnu resida en nosotros él funciona a través de nosotros y por medio de esta pronunciación que Indra Vishnu entre dentro de nuestros actos de buena voluntad si entran en nuestros actos hacemos los actos de buena voluntad no para los otros para los otros sino para nosotros cuando somos egoístas bloqueamos el fluir de la energía cuando tratamos de servir a otros el fluir de la energía continúa por lo tanto danos los frutos del Yagna los frutos que quedan del Yagna esto es lo que llamamos los frutos del sacrificio los frutos del sacrificio son no otra cosa que la experiencia de bienaventuranza en todo momento la bienaventuranza en todo momento el mejor ejemplo era Ramakrishna Paramahansa que era extremadamente bendecido y tuvo un discípulo que tenía una gran inteligencia vive cananda grandioso y él siempre decía porque este hombre tiene bienaventuranza sin una causa no tenía causa simplemente estaba en bienaventuranza porque él estaba para la divinidad y la divinidad estaba para él esta es la belleza de Ramakrishna que él hizo muchos actos que parecían graciosos pero que causaba mucho beneficio a todo lo que lo rodeaba tal era el trabajo de Ramakrishna así que nosotros te veneramos con palabras bien pronunciadas y es por eso que les di este mantra de Narayana Vidmahe Vasudevaya Dimahe el triple aspecto de Vishnu o Om Vishnabe Namah es otro mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya es un mantra Om Namo Narayanaya es un mantra Om Namashivaya es otro mantra pero cuando hacemos esto debemos sentir la presencia desde el Sahasrara hasta el Muladhara y ser absortos por esta presencia entonces así sí que funciona te adoramos con palabras bien pronunciadas que expanden nuestro llamado cuando invocamos ardientemente él responde hay un dicho de Shirdi Sai Baba si tú me miras yo te miro si tú me miras yo te miro la divinidad en nosotros si la miramos nos mira si no él duerme en nosotros es lo que dijo Krishna en el Bhagavad Gita la divinidad puede estar durmiendo simplemente en las personas la divinidad en los aspirantes puede saltar como un bebé la divinidad puede ser un niño de 5 años en sus acciones y la divinidad puede ser un joven que puede llevar a cabo cosas para nosotros y ayudarnos en nuestro trabajo y la divinidad puede llenarnos completamente de cabeza desde la cabeza hasta el Muladhara esto es como explica en una esloca en el Bhagavad Gita depende de nuestra orientación en vez de estar pensando en nosotros mismos dediquemos ese tiempo para pensar en la divinidad en nosotros esa es la clave no pensemos acerca de nosotros mismos pensemos en la divinidad en nosotros de manera tal que podamos despertar a la divinidad y después nos ayude a llevar a cabo las cosas que nosotros seamos establecidos en la actividad de beneficencia para todos seamos protegidos la protección llega a aquellos que están ocupados en actividades de buena voluntad Krishna dijo en el Bhagavad Gita aquellos que están sintonizados conmigo están todos protegidos por lo tanto aquí dice que siempre estemos haciendo actividades de buena voluntad y seamos protegidos nuestra protección es hacer actos de buena voluntad eso debemos saberlo nuestra protección es esencialmente nuestros actos de buena voluntad cuán impersonal y cuán impersonalmente lo llevemos a cabo así habló un grupo de himnos mañana si me lo permite mi salud me voy a unir con ustedes y si no van a ir a una villa típica donde un miembro de nuestra comunidad establece un templo para el pueblo y también otro templo para el pueblo y también dedicó una parte de su tierra para tener vacas que son muy bien tratadas dan alimento se les da alimento la tierra está repleta de árboles de mango y él es uno de los miembros importantes de la trust así que él ofrece muchísimo a la world teacher trust así que vamos a ir allí y retornar a la noche y pueden ver por el camino y en el jardín pueden traten de ver a la divinidad allí en todos lados es un experimento gracias namaskarams tenemos nueve minutos de tiempo pero hay algo es un tiempo de gracia después de esto vuelvan namaskarams gracias gracias Gracias.